A finales del año pasado, José Luis Rodríguez, el Puma, recibió un doble trasplante de pulmón. Situación que lo puso entre la vida y la muerte. Y a pesar de que sus hijas mayores, Liliana y Lilibeth, intentaron acercarse para estar con él, al parecer la nueva esposa del cantante y su hija Génesis se lo impidieron. Hoy Liliana, con lágrimas en los ojos, nos cuenta qué fue lo que sucedió y es nuestro plato fuerte del día. Tras unos meses inactiva en sus redes sociales, Génesis Rodríguez, la hija de José Luis Rodríguez, el Puma, volvió a publicar en su cuenta y fue para comunicar que el estado de salud de su padre está cada día mejor después del trasplante de pulmón al que se sometió en diciembre pasado en un hospital de Miami. Palabras alentadoras para todos sus fans y para Liliana, otra de sus hijas, quien a pesar de no tener contacto con su padre, siempre estuvo muy preocupada por él, aunque con la sensación de que la dejaron de lado. Totalmente burlón para nosotros, igual que ese, igual que el primero. Así reaccionó la hija del Puma ahora que su padre se encuentra en recuperación. ¿Por qué no tiene supuestamente más familia? Se comunicó, está mejor, respeta nuestro silencio, respeta nuestro silencio, ¿qué? ¡Qué imbéciles! Tengo constancia de unos 579 whatsapps, los cuales todos fueron ignorados. Tengo constancia de 1200 llamadas, las cuales fueron ignoradas. Con una sola información o una sola llamada de decencia, de amor, porque si estás pidiendo a Dios un milagro y actúas mal, Dios no puede ver eso bien con buenos ojos. Entonces, una llamada, un acercamiento, está pasando esto y esto y esto y esto, no es conveniente que vengan ahora, él no quiere que lo vean como está. Todo se hubiera aceptado. Mi corazón se rompió una semana y sí te lo digo, duré una semana, p***, p*** hasta aquí, porque yo no entendía cómo mi papá pudiendo morirse. No se acerque, llama por teléfono o busquen a mis hijas que me puedo ir de este mundo y necesito conversar con ellas. Eso fue lo que a mí como hija me dolió y me partió en el alma, pero Dios es un Dios grande y sana. Espero que esta segunda vuelta, esta oportunidad, este chance que le está dando Dios de vivir, lo aproveche. Cuando tú dices lo aproveche, es que encuentre esa oportunidad y ese momento para la reunificación familiar. Ya no lo quiero, ya no hace falta. Para nosotros el Puma ya pasó a otro mundo desde hace mucho tiempo. Y es mejor así. Nos dolió muchísimo que nos excluyeran de una manera tan frontal y nos ignoraran de una manera tan fea. ¿De quién crees que vino esa decisión? Chicos, honestamente creemos que es algo impuesto. Es algo que también sale de él, pero es apoyado, con que somos tóxicas y no pertenecemos y no merecemos estar presentes. Si tienes enfrente a tu hermana Génesis o a la mamá de Génesis, ¿qué crees que haría Liliana Rodríguez? Wow, la saludo porque lo corté, no quita lo valiente y continúo mi camino. Para mí ya no existen, no existen, no valen la pena, no merecen el tiempo ni el sufrimiento de nosotras, porque antes de ellas fuimos nosotros. Además toco el tema acerca de las opiniones de Ricardo Montaner siendo ahora uno de los voceros del Puma. Eso sí, hay un vocero llamado Ricardo Montaner. Si quieren saber algo, no sé quién le doy a ese derecho. Y esa bandera, pues, pregúntenle a Ricardo Montaner, que él sí sabe cómo está el Puma en realidad. Yo no sé. Mi teléfono suena, duele mi teléfono prendido, esperando que quizás llegue a ese llamada y yo le pueda decir, te felicito, eres un gran hombre, te amo, y para adelante. Y si no nos vemos en este mundo, pues, que me parece un poco injusto, nos vemos en el próximo. Sin duda alguna Liliana está dolida y dice cosas que quizás ella luego se vaya a arrepentir. Dice por un lado que para ella su padre está en otra vida, o sea que como que murió y no va a seguir, pero a la vez se está hablando con Lucho y dando este testimonio y duerme con el teléfono encendido esperando noticias. Yo creo que esto, o la lucha de Liliana, no debe parar. Debe continuar, porque es su padre. Es que, bueno, yo lo he dicho muchas veces y tal vez cuando uno quiere mucho a alguien es muy subjetivo y no quiero serlo en esta ocasión. A Liliana se lo he comentado. El rencor no es algo que sea bueno para nadie y menos para mujeres tan talentosas como ellas, Liliana, Lilibe, Lila, insisto, la primera familia del Puma. ¿Hasta cuándo vamos a seguir recordando que el Puma tuvo dos familias? ¿Hasta cuándo vamos a decir que otra persona hizo todo lo posible por separarlos? Hay que darle la responsabilidad que lo tiene, y como mujeres, Cintia y yo lo hablábamos hace ratito, que ahí toda la responsabilidad la tiene el Puma. Uno puede divorciarse y la familia sigue siendo la misma. Mi sugerencia es que no sigan metiendo a nadie en esto. Ricardo Montaner, de buena fe, en un nuevo día, comentó el día que vino a hablar de su concierto, que él estaba solamente al tanto de la salud de su amigo y puso la palabra vocero como un decir. No, claro, como diríamos tú y yo, así como me dice mi coma, Carolina, obviamente. Bueno, mira, en esta situación lo que tenemos que decir es que realmente uno no puede hablar con tanto dolor, porque, como decía Jorge, llega el momento en donde dices cosas que no quieres decir. Fíjate que hace no mucho tiempo estaba hablando con Ricardo Montaner precisamente y me contaba que el Puma estaba muy optimista, que además de que obviamente él confía en su recuperación, al grado de que pensaba en volver a entrar a los estudios en algún momento para poder grabar un disco, y que se lo manifestó a él. Entonces creo que en este momento lo que tenemos que enfocarnos todos es en el bienestar de él y mandarle la mejor energía para su recuperación. Realmente lo que sucedió también en ese momento, cuando Ricardo Montaner salió muy feliz de que el Puma se estaba recuperando de esa operación que básicamente le salvó la vida, porque era una enfermedad incurable el enfisema pulmonar y sin ese trasplante doble de pulmón, pues quizás, quién sabe cuánto tiempo más tendríamos del Puma, pero esto es el regreso a vivir. A la nueva vida. Y por supuesto, Ricardo decía, con ese renacer, ¿cómo estará celebrando sus 75 años de edad, el 14 de enero que los cumplió? Y decía que estaba en su casa. Sin embargo, pasaron unos días y nos dimos cuenta. Aquí en Suelta la Sopo publicaron unas imágenes exclusivas de que el Puma seguía internado, o no sabíamos si volvió a la casa y lo volvieron a llevar a internarse en el Hospital Jackson, donde lo habían operado, y donde, por supuesto, estaba todos los días acompañado por su esposa. Pero qué cosa tan difícil para Liliana y para Liliana ver qué pasa esto, que dicen que está bien, que después se dan cuenta que no está tan bien, y obviamente lo que hay que hacer es sanar las heridas del pasado y ya olvidar tanta confrontación. Liliana es reaccionaria, es visceral, pero también tiene la frustración de no poder ver y hablar con su papá. Me decía en este mismo reportaje que ella había pensado irse disfrazada de enfermera al hospital para verlo, tener la oportunidad de estar con él, de compartir con él, aunque él no se diera cuenta que ya estaba ahí. De hecho, ella fue a la casa ya del Puma, estuvo en la puerta de la casa tratando de que le abrieran, y el Puma, asustado de que Liliana estuviera con medios de comunicación, llamó a Lilivet. Y Liliana le decía, es que yo no estoy con prensa, yo solamente quiero ver a mi papá. Es el sentimiento de una hija que, ojo, Jorge, ella no es que esté dando a su padre por muerto, ella simplemente está por salud mental y por paz espiritual. Claro, protegiéndose. Ella tiene que protegerse. Han sufrido mucho todo, esto es lo que pasa, que han sufrido mucho todo, y espero que esto termine de mejor manera. Mucha bendición para José Luis Rodríguez Puma, que obviamente lo apreciamos muchísimo. Ojalá que se solucione toda esta cosa con la familia. Finales del año pasado, José Luis Rodríguez Puma recibió un doble trasplante de pulmón, situación que lo puso entre la vida y la muerte. Y a pesar de que sus hijas mayores, Liliana y Lilivet, intentaron acercarse para estar con él, al parecer la nueva esposa del cantante y su hija Génesis se lo impidieron. Hoy Liliana, con lágrimas en los ojos, se nos cuenta qué fue lo que sucedió y es nuestro plato fuerte del día.